hola amigos anglers tv nuevamente un gusto verlos por acá en nuestro canal hoy vamos a ver un tip muy interesante ya hace muchos años por ahí de 7 a 8 años les enseñamos cómo se trabaja o cómo se llama un free rig y ahora vamos a enseñarles cómo podemos hacer algunas modificaciones hacer un free jig y un free jig con stopper para hacer un jig a rig pero con el volumen de un jig así es que quédate con nosotros pues este arreglo muy productivo para lovinas grandes tiene una manera de trabajar como de una manera muy seductora en el agua porque primero va corriendo el plomo y después un señuelo un arreglo con mucho volumen que va detrás del plomo que se integra ya después de que uno empieza a dar jalones a la caña bueno muchos dirán que es un stopper cómo se pone un stopper y bueno aquí lo vamos a poner porque es algo importante que deben saber para este arreglo y para otros arreglos como el arreglo florida son unos alambritos que tienen unas bolitas que es en sí el stopper ahí lo están viendo todos los stopper todos los stopper tienen un pequeño loop de alambre un pequeño loop que esté ahí se ve cómo es el loop y lo único que vamos a hacer es ingresar la línea así por medio del loop ahí ingresamos la línea en medio ahí está en medio lo único que vamos a hacer es recorrer ya que está en medio vean cómo pasa por ahí lo único que tenemos que hacer es recorrer el plastiquito que es el tope o el stopper lo recorremos sobre la línea ahí ya pasó y ya tenemos integrado nuestro stopper así de fácil así de simple ahí vemos cómo queda el tope con el plomo y lo que vamos a hacer ahí es ingresar la falda esta faldita que es especial para punching tiene un hoyito ahí se ve por ahí vamos a ingresar la línea y va a quedar ya integrado ahora sí ahora ya quedó el stopper el plomo de free y la falda ahora amarramos un anzuelo lo que hacemos es poner el plástico de tu preferencia en este caso ahora vamos a poner un crochet para que vaya acompañado bien este cangrejito es un señuelo un cangrejito que es un señuelo clásico para un jig no aquí le damos vuelta en el tope o escalón ponemos el jig así y miren lo que vamos a hacer cómo lo vamos a integrar todo ya tenemos el stopper lo único que vamos a hacer es recorrer este stopper hacia acá y tenemos nuestro arreglo todo unido esto hace que esto es como un jig a rig y el plomo que es cilíndrico puede penetrar también en cualquier tipo de estructura nos ayuda a que se atore menos a que vaya muy vertical el plástico cuando cae y aquí tenemos free jig montado en jig a rig vamos a tener integrado todo el arreglo va a ir acompañado todo pero la ventaja que vamos a tener es que vamos a poder pescar prácticamente en cualquier tipo de cobertura y estructura por la ventaja que nos da el plomo cilíndrico cuando estamos pescando en fondos rocosos cuando estamos pescando en grava sin encajarse dentro de las piedras podemos picharlo también en tules podemos meterlo en palos también se va muy vertical y se lo hacemos con signos flotantes también trabaja de maravilla y 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 ahora que pasa si ponemos el plomo corredizo de free ahí lo ponemos esta corredizo montamos un stopper vamos a poner uno rojo ahora ya que pasamos jalamos quedó el stopper el plomo el plomo corredizo y el stopper la falda ven como tiene este pequeño guillito son faldas para punching metemos aquí en la línea lo metemos por ahí recorremos cortamos el plástico de tu preferencia en este caso un destroyer de bql me gusta porque estos traen dos más dos señuelos más que los otros sacamos un destroyer ven que bonitos que bonitos destroyers de bql aquí la puntita damos vuelta recorremos el plástico hasta aquí hasta el tope o escalón que eso detiene el plástico metemos el el señuelo el señuelo lo montamos e inmediatamente después lo que vamos a hacer es tenemos aquí el stopper el stopper lo recorremos lo recorremos hasta que tope con la falda y aquí lo importante de este arreglo ahí lo voy a dejar es que aquí el plomo queda libre el plomo queda libre un free rig ven que cosa mucho volumen aparte lo bonito es que esto tú lo puedes configurar como tú quieras el tamaño del plomo el tamaño del del señuelo del anzuelo y vean que cosa sumamente efectivo ahí queda integrado todo con el plomo corredizo le da una acción y una presentación única como un gig pero que se presente de una manera muy suave muy sutil muy seductora para la lovina entonces el otro trae el plomo pegado aquí y este trae el plomo corredizo free gig una cosa importante y que donde todos dicen que caña que número de línea esto va a depender del tamaño del arreglo que estemos montando siempre va a variar si montamos algo muy pequeñito con 316 con un cuarto entonces podemos ocupar cañas desde medium hasta medium heavy no? líneas de 10 hasta de 8 8, 10, 12 quedará muy bien para cuando hacemos un arreglo mucho más grande con más volumen más pesado pues variará de 15 a 20 y hasta 25 libras si lo estamos metiendo en coberturas más densas como en palos donde están las entradas muy rebuscadas para poder sacar la lovina el free gig me gusta manejarlo suave lanzar va corriendo primero el plomo y atrás de él viene directamente el señuelo me gusta arrastrarlo poquito imprimir dos tres tironcitos para que por ahí pueda correr el plomo enredar y darle otros tironcitos y arrastrarlo es más de arrastre y el otro arreglo me gusta más un poco punteado punteadito lo tiramos y lo empezamos a puntear ahí en las piedras o le echamos un palo y le tocamos a la lovina tuc tuc lo movemos lo dejamos hundir que caiga otra vez tuc tuc yo siempre cuento uno, dos uno arrastro un, dos, tres uno, uno, uno levanto que pasa que eso nos va a dar también un parámetro a veces de cómo están queriendo que trabajemos los señuelos las lovinas mentalizándose con el uno, dos, tres dejarlo uno, arrastrar ese tir me lo enseñó de hoy hay no 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 la buscaste este es el arreglito el arreglito que que pusimos de las falditas con una falda de ponching y ahí viene otra buena no como la otra no como la otra ahí viene ahí está ahí está la lovinita gracias para el agua el arreglito ahí está el arreglito que explicamos ahí está la lovina y va para el agua y bueno espero que este tip sea de utilidad para todos ustedes esos comentarios son bien importantes para nosotros así es que comenten regálenos un like comparten el vídeo con amigos para que aprendan más de este tipo de arreglos eh nos vemos en la próxima soy su amigo Juan Antonio Pérez aquí en Amigos TV no 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 no